Nuestro grupo se llama MayredG, grabamos sobre la temática de más uso de las redes sociales. Creo que son importantes hacer estos cursos porque de pronto más a futuro nos puede ayudar, tener conocimientos. Las temáticas que hemos visto son los perjuicios que tienen el mal uso de la tecnología y redes sociales, los beneficios si las sabemos utilizar, los puntos de vista de cómo lo ven los padres si la usamos tanto, el punto de vista que lo vemos nosotros. Invito a todos los jóvenes que tengan su tiempo libre, que vengan a estos cursos que son muy interesantes, que la podemos pasar chévere, conocer amigos y aprender más cada día. Nuestro grupo grabó el clip 100-7695 al 100-7703. Bueno, este video fue hecho con el propósito de demostrar el problema que es el abuso de las TIC. Espero esto les sirva de lección y recuerden, no abusen de las TIC. Listo amigos, esto fue todo por hoy, ya hechas de mi despedida y... ¡Chau, chau! ¡Chau!